Es por un huracán profesional Que viene y va buscando acción Vendiendo solo amor Aniquilar, pisar por encima del piel Y el mal es natural En ella es natural En tiempo de relas En polva sonar Eloís Eloís Dolor en tus caricias Y cuentos chinos Yo seguiré siendo tu perro fiel Más se oís Esta vida como la pólvora Serpiente en el heredero Siempre va bien Donde quiera que va La bomba de erosima Está a punto de estallar Peligro no tocar Suspecitos con manos Y nitrocliterina Eloís 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 Dolor en tus caricias Y cuentos chinos Y cuentos chinos Yo seguiré siendo tu perro fiel Mielo en tus caricias Amar de prisa Amar de prisa No sé No sé por qué Y no sé por qué Me ocultas algo Tu doble riesgo Corré Me ha perdido La fiebre y el placer ¿Qué puedo hacer? Se convirtió y sufrió el polvo gris ¿Quién me lo iba a decir? Con tanta tibida Me mortifica sin tierra Y ya no puedo más Te mira luz de gas Sus pechos colados Y mi troclicerina El origen El origen Tantas noches como te deseé Un dolor en tus caricias Tantas veces Tengo a decir Y cuentos llenos Yo te atrapado En mi propia red Tantas noches como te deseé 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 Tantas noches como te deseé